¡Suscríbete al canal! Es importante ver este edificio condenado. Fonten ha desaparecido, Lam ha desaparecido, o casi. Al fin estoy solo. Solo con mi ciudad. 9 de octubre de 1967. Hola, me llamo Gilbert Alexander, y para cuando oigas esto estaré clínicamente loco. Estoy grabando estos diarios como precaución, en un último intento por ayudar a tratar conmigo a cualquiera que pueda amenazar. Mi próximo mensaje te espera tras el control de seguridad. El bioscanner se asegurará de que estás lo bastante cuerdo como para usarlo. Gil Alexander. Según creo, estuvo involucrado en el desarrollo de Big Daddy desde el principio. Tendría algo que ver contigo y con Eleanor, hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está robando a su propio emp... ¡Despedido! ¡Cesado! ¡Fuera! Espero que os haya parecido instructivo a todos. ¿A quién eres con que quieres seguir llenándote los bolsillos a cuenta de Fontaine, no? Yo soy la persona jurídica de esta empresa. Soy Alex Magno. Una compañía. Es como un organismo, amigo mío. No puedo echarte al océano por solo estrujármela un poco. Igual que si me ha... No dejaré que te lleven mis mienes. ¡Qué hermosos debes! ¡Qué hermoso 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 debes! ¿Alex Magno? ¡Mierda! Tiene que ser Gil Alexander, el mismo que dejó el mensaje que estamos siguiendo. Según parece, está como una chota. ¡Cantando! ¡Gracias! ¡Mierda! 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 Iniciando Bio-ex-scanner. Identificando nivel de acceso. Identificado, sujeto clínico. Clasificación, protector Designación, Delta Estado, final Error Actualizando todo estado Un momento, por favor ¿Qué es esto? Mi secretario responde por ti Delta, eres uno de los antiguos protectores, ¿verdad? Un gran producto, Delta Excelente, duradero Oye, no mires ahora, pero creo que uno de tus antiguos colegas quiere darte la bienvenida a la oficina Designación, Delta Estado, actualizado Estado, activo Acceso concedido Hola Me... Me he expuesto a una dosis masiva de Adam Para cuando oigas esto, habré activado todas las defensas de las instalaciones Tú, amigo mío, tendrás que atravesarlas Y acabar conmigo Espero que sepas que si hubiera podido hacerlo yo Ah, una buena noticia Puedes usar el diario que hay bajo esta pantalla en el detector de voz Para entrar en la sala de seguridad La contraseña es Agnus Day Agnus Day Diga la contraseña para entrar Agnus Day Acceso concedido Saludos, Bill Alexander Te he oído Mi imagen es propiedad de la compañía Delta Igual que tú No volveré a permitírtelo Diga la contraseña para entrar Te lo advertí Cuando estás decaído y la vida parece un asco Coges el coche y hay un asco Te falta el canto de un duro para pasar de enano a forzudo Más fuerte y más fren Es el que pasa por Fontaine Acceso del enegado Hable con claridad Desactivación automática durante 60 segundos Ah, está bloqueando la cerradura por voz con ese horrible canturreo Busca alguna forma de sabotear su control de la seguridad del edificio Delta, no pierdas el tiempo La sala de seguridad no está a tu alcance Si de verdad quieres ayudar Hay que fregar los baños Aquí tienes un par de empleados de ayuda Parece que la cárcel fue una bendición Ryan ha muerto a manos de su propio hijo Pero me interesa mucho más el programa de compulsión instalado en su hijo Codificado como WYK Era una especie de gatillo verbal Que el chico obedecería como una orden infalible En cierta forma, este triste ser Este medio hombre Había escapado del yo Sumamente inteligente Pero sin libre albedrío Con todos sus útiles puntos ciegos ¿Y si hubiera sido adiestrado para defender el bien común? ¿Y si fuera un voluntario? Al habla Elian Orlan Hace muchos años, desde mi último diario Madre encontró una forma de rehabilitarme psicológicamente Pero no puede eliminar esta... Esta cosa de dentro de mi cuerpo Me miro en el espejo Y veo un monstruo Recuerdo muy poco Solo una sensación artificial de paz Y un hambre compulsiva de Adam El Dr. Alexander intenta ayudar a adaptarme Es responsable de parte de mi estado Pero quiere intentar arreglarlo Hasta mañana ¡Gracias! Cada rayo afecta a más de un enemigo Cárgalo para desencadenar una tormenta etal Provoca una explosión en un instante Cárgalo para reventar a tus enemigos Con una lluvia de fuego ¿Quieres amigos más grandes? Cárgalo y tendrás a un Big Daddy ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Le has ganado una batalla mental a un electrodoméstico! ¡Deja eso maldito aficionado! ¡En cualquier momento meterás la pata! ¡No te atrevas a tocar ese relé de señales Delta! ¡Vale diez veces más que tú! ¡Estoy muy decepcionado Delta! ¡La destrucción de los activos de Fontaine Se castiga con el despido inmediato! ¿Lo quieres más claro? ¡Despedido! 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 ¡Sé lo que pretendes! ¿Quieres quitarme el puesto, verdad? ¿Con tu historial? ¿Sabes a qué tipo de personas metemos en ese traje que llevas? ¡A criminales, Delta! ¡Toda la sala de juntas se reiría de ti! ¡Fuera de la ciudad! Así se hace, hijo Parece que una especie de relé pirata tiene a todos los bots bajo su control Encuentra al resto y cárgatelos directamente Nuestro deseo era unir a una Little Sister Era un solo protector Así que tenía que ser una niña prescindible por si la cosa fallaba Mientras fabricábamos ese vínculo No podíamos permitirnos tener a los padres por ahí haciendo preguntas Por eso los orfanatos de Fontaine nos abastecieron Y el procedimiento fue un éxito Si hubiera sabido que la niña era... Eleanor... Lo siento mucho Lo siento mucho Lo siento mucho Adam, Delta Un pinchacito en el brazo ya está el más inútil Se puede convertir en el trabajador del mes Debería saberlo Mira a tu alrededor ¿Esto te suena de algo? El consumidor de Rapture está en deuda contigo, chico Aquí la cadena de montaje de plásmidos echaba humo Vamos a ver si sigue siendo competitivo Un paso al frente bajo los focos Damas y caballeros Fontaine Futuristics les invita a despojarse del escepticismo A abandonar sus bajas expectativas y a librarse de sus dudas Mientras les mostramos la serie de plásmidos Defensa Doméstica ¿Algún voluntario entre el público? Vamos, no sean tímidos ¿Qué tal usted, señor? ¡Oh, no! ¡Está rígido! ¡Usted, señora, la de atrás! ¡Vamos, echémosle una mano, amigos! Solo una voluntaria ¡Vamos, caballeros! ¡Se pondrá nerviosísima estando sola allí arriba! ¡Vamos, todos! ¡Un aplauso para el sujeto Delta y el poder de los plásmidos, amigos míos! ¡Vaya, sujeto Delta! Parece que has eclipsado a un colega y ha venido Decidido a robarte el espectáculo ¿Qué hará Delta ahora, amigos? ¡Sigue siendo un ganador, Delta! ¡El viaje no era lo mismo sin ti! Si no fuese por el revuelo que has armado vinculándote a un monstruito desvalido Serías todo un orgullo para los alfas ¡Sigue siendo un mal tiempo! ¡Pero esta es la casa en la que creé a mis hijos! ¡¿Qué pasa?! ¡No te escondas! ¡Me conozco! ¡Puede que funcione! ¡A trabajar, papo de mierda! ¡No me quieres ir de�! ¡No me quieres ir de sangre en la que crea me unir! ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Puede que se escondas! ¡Puede que se escondas! ¡Nuestra aquí está! ¡No te escondas! ¡No lewurf! ¡Gracias! ¡Gracias! La investigación con plásmidos necesita sujetos de experimentación humanos. Es nuestro pequeño secreto sucio, y para ser sincero, Latour no quiere saber nada de eso, siempre que el producto final sea bueno. Los voluntarios escaseaban, a pesar del colapso económico. Un hombre llamado Sinclair nos ofreció un suministro ilimitado. Nos alquilaba a los sujetos sedados sin hacer preguntas. ¡Sorpresa! ¡Alerta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo diseñé! ¡Esa máquina Delta! ¡La manoseas como un babuino amoroso! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡Trupe feste! ¡Cancelicera! ¡Señorabildo! ¡Ojo! ¡Esa transmisión! ¡Eso espasura! ¡Es! ¡¡Ajá! ¡Felaz! ¡Beneficios! ¡Resentidos! ¡Echo! ¡Echo! ¡Felaz! 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 Cada vez que Ryan aprieta las tuercas. Sé que estoy un poco más cerca de vencerlo en su propio terreno. Pero el terreno está cambiando. Los chicos de Ryan vienen a asaltarme. Creen que pueden llevarse lo que es mío y tirarme a la cloaca. Vienen a casa esperando un espectáculo. Y no pienso decepcionar. ¡Eh, Ryan! ¿Quieres borrarme del mapa? Pues muy bien. Dí adiós a Fontaine. ¡Y hola Atlas! Todos y cada uno de los tiranos vienen en busca de conquista. Delta, Fontaine, Ryan. Y ahora tú. Pero un aspirante a César debe aprender a temer las armas de sus camaradas. Pregúntate. ¿Qué tiene que ganar Sinclair trayéndote aquí? Agnus Dei. Acceso concedido. Saludos, Gil Alexander. Hola de nuevo. A estas alturas asumo que estás dispuesto a ayudarme a poner fin a mi vida. A cambio, he preparado una escolta de seguridad para ti. Ahora, hay un interruptor aquí que te permitirá acceder a los verdaderos laboratorios donde... Te espera lo que queda de mí. ¿Cómo corres, Petino? ¿Cómo corres, Petino? ¿Cómo corres, Petino? Yo iba a ser el mayor logro de la Doctora Lam. Una prueba viviente del ingenio de Rapture encarnada en un solo hombre, libre de las restricciones del egoísmo. Ahora, para ella, no soy más que un experimento fallido. Mis puntuaciones en pruebas de inteligencia y ética siguen siendo notables, pero... Descienden vertiginosamente. Lam me ha abandonado. Pronto sucumbiré a la psicosis. No se pido en也是 la psicosis. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede tener un objeto de todo, sin temprimido. No se puede que condena lo que usted trabaja con la psicosis. Y... Lo que les ha puesto. Esa es mujer. Y... Esa. ¿Qué pasa? 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 El Dr. Alexander ha aceptado las dos medidas del proyecto nuevo utópico. El Dr. Alexander vivirá literalmente para fomentar el bien común. Su amor y su lealtad se repartirán equitativamente entre toda la raza humana. Llevo toda la vida soñando con eso. Sofía y yo sabíamos que crear al primer utópico tendría un alto coste, amigo mío. Necesitábamos a alguien que contuviera todo ese Adam. Las mejores mentes de Rapture. Un sujeto voluntario, es decir, yo. Lo que has visto en ese tanque soy yo. Y me temo que a Eleanor Lamb le aguarda algo menos físico, pero no menos grotesco. Este tanque de fauna de las profundidades marinas es el modo ideal para deshacerse de mí. Pero antes debes conseguir plantas imbuidas de Adam para hacerme salir. Las babosas se alimentan de ellas y ahora es lo único que quiero, al parecer. He dejado una muestra aquí para que sepas qué debes buscar. Ya nos veremos, Delta. ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres sentarte en el gran sillón? Pues ven a intentarlo. Bueno, escucha, hijo. Todas esas llaves de anulación que has estado buscando están codificadas genéticamente. Y para llegar a Eleanor necesitas la de Alex Magno. Lo primero es lo primero. Hay que inmovilizarlo. Busca las plantas que ha mencionado y tiendele una trampa. Sofía dice que el altruismo perfecto era sólo una fórmula que espera que despejemos la X. La inteligencia y la conciencia no son lo mismo, afirmaba. Y naturalmente la conciencia del yo se convierte así en una obsesión. Así que, si pudiésemos eliminar mi percepción del yo y dotarme de la capacidad cognitiva de servir al bien común, podríamos crear al primer utópico. De este modo, según Sofía, se realizaría la utopía. Bueno, es el fin de la serie Alfa. El mecanismo de vínculo ha funcionado demasiado bien. Esa chiflada de Tenenbaum mordió la mano de la compañía, devolviendo su condición humana a algunas de las niñas vinculadas. Otras sucumbieron a los splicers. De cualquier modo, el trauma fue demasiado para los protectores. Acabaron idos de furia o en coma. Podemos controlar sus agresiones suicidas como soldados de infantería y... ya. Hoy he visto uno arrodillado junto a un jardín de las recolectoras. Llorando. ¡No puedes andar correteando por los laboratorios en ese estado! ¡No puedes andar! ¡No puedes andar! Pobres. ¡Qué vida! Vagando y haciendo el papel de Daddy hasta que un splicer consigue liquidar a su sister. Y entonces, si el coma no acaba con ellos, enloquecen. Solo les queda gritar. No quería ofenderte, hijo. Será mejor llevarte con Eleanor de inmediato. Tu cuerpo comienza a deshacerse. El deseo de encontrar a Eleanor te llevará a la locura. O al coma. No tienes ningún derecho sobre ella. Tu diseño fue uno de los mayores pecados de Raptor. Pero insistes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y esperas que yo arregle las cosas? ¡Gracias! 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 ¡Papi! ¡Siempre me salvas de los monstruos! ¡Pregúntate, señor Melsa! ¿Es mejor ser ejecutado sumariamente por ser un intruso aquí? ¿O unirte no solo a tu hija Cindy, sino también a toda la familia de Raptor? La elección es tuya. Te recomiendo aceptar el programa Protector. Vivirás a su lado, y no recordarás nada más que tu amor por ella. No fui el primero en encontrar a Raptor, maldita loca. Ni seré el último. Haz lo que quieras conmigo. Mientras esté con Cindy, soy... soy feliz. ¡Gracias! Las niñas susurran, padre. Te han dejado un regalo en el jardín de las recolectoras. Cógelo. Verdad en los hijos. ¡No, no, no! ¡La escuela! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Van a unirnos, padre, jugando a ser dios. Tú fuiste lo único bueno que Raptor me dio. Se suponía que no tendría padre, Delta. Tenía que heredar la obra de mi vida. Pero aquí fue donde la cambiaron, vinculándola a ti. La niña que era, murió en esta sala. Madre ha destruido al doctor Alexander. Intentó recombinarlo para convertirlo en una especie de santo viviente que calcularía el bien común y lo perseguiría incansablemente. Pero se ha convertido en algo innombrable. La filosofía de Madre es tan corrupta como la de Raya. Según ella, sería mejor que todo el mundo fuera igual de miserable que permitirnos intentar luchar por nosotros mismos. Tengo que salir de aquí. Sometimos a la Sister de más edad a un régimen de condicionamiento físico y mental y la equipamos con material de protector modificado que yo mismo diseñé. Las jóvenes la apodaban Big Sister. Por desgracia, esto es provisional. Entre los implacables Splicers y el crecimiento de las niñas, pronto nos quedaremos sin chicas viables. Después, la superficie será la única fuente. Sé que estás ahí y sé quién eres. Y no me asustas. No me asustas. Vale, chico. Es hora de sacar la caña. Vuelve al tanque de Alexander y coloca esas plantas. No me asustas. Hoy, visité Yvesgarden. Fue fatal. Mi semilla, vendida al enemigo. El motivo de la furcia se me escapa. Pero Atlas se acerca y pase lo que pase no me esclavizarán. Me pregunto, confieso en alguna grabación. Ahora mismo, Sinclair acaba de verme en el pasillo. Quizás haya leído mi expresión. El muy cabrón me miró a los ojos y sugirió que pidiera una cita con la doctora Lam. Pobre Gilbert. Su voluntad era morir, Delta. Servir a la mayoría, protegiéndola de su locura. Todo tu viaje hasta aquí se basa en tu rechazo a hacer lo mismo. Le concederá su deseo sabiendo que sirvió al colectivo. Renacer, ¿eh? Claro, vives eternamente. Pero, ¿y tu cuerpo? A mí me gusta el mío, chico. No me gusta imaginar mis recuerdos y mi personalidad almacenados en la cabeza de cualquier cría santurrona, como otro libro más en la biblioteca. Aviso a todos los empleados. El sujeto Delta queda despedido. Sáquenlo de las instalaciones. No, no, quiero, debo resistir. ¡Por la doctora! ¡Por la doctora! ¿Cómo te atreves a comprarme con este soborno? Este triste, triste sublime, maldito seas, Delta. ¡Ah, perfecto, hijo, ha picado! Ahora usa esa consola de ahí para sacar una muestra genética. Imprimirá una llave genética automáticamente. Ya tienes la llave del escondrijo de Lamb, chico Allí está Eleanor Ahora ve a la estación oxígena y úsala Ya está El botón de eliminación de muestras del panel que tienes delante liberará una descarga en el tanque Más que suficiente para matarme Diga lo que diga para disuadirte, no me escuches A estas alturas el hombre cuya voz oyes murió hace tiempo Mientras voy perdiendo mis facultades mentales me encuentro pensando en lo que sufrirá Eleanor Y la pena se apodera de mí Pero solo puedo ofrecer mis míseras plegarias Tal vez cuando muera Tú puedas hacer más Ahora, por favor, te pido que me des paz Adiós, amigo Y muchas gracias No, no es necesario que me mates, Delta Lo siento Por favor, me iré fuera Viviré fuera No ¡Suscríbete! La enfermedad de Eleanor puede ser una bendición encubierta. Las pruebas iniciales de recombinación no muestran daño genético gracias a que es una Little Sister. Parece ser... nuestro nuevo contenedor. Esto no será una simple escisión de personalidad. El genio de Rapture estará dentro de su nuevo ADN, capaz de mutar en estructuras deseadas a su antojo. Un utopista no puede limitarse a un único lanzamiento de los dados genéticos. Cuando sea necesario, será compositora, bailarina, ingeniera. Será la hija del pueblo. Persephone, por fin llegamos. Busca a Eleanor, hijo, y rápido. Su madre tiene a toda Rapture deseando que sigáis separados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!